en el video de hoy voy a mostrar una aplicacion con la que vamos a conseguir que tengamos como dos android como dos mundos dentro de un mismo telefono la aplicacion que vamos a usar se llama vmos es un emulador de android que se ejecuta dentro de un telefono android este tipo de aplicaciones basicamente lo que hacen es que ejecutan una imagen de android una rom que se descarga automaticamente al momento de instalar la aplicacion asi que el primer inicio tardara un poquito mas pues lo que esta haciendo es descomprimir esa rom lo bueno que tiene esta imagen de android es que tiene permisos root que luego explicare como activar el root una vez que ha cargado el sistema operativo vemos que tenemos un sistema totalmente independiente de nuestro sistema android la version de android es lollipop pero segun el desarrollador actualizara a android 9.0 esto en parte es bueno y es malo pues ya sabemos que las versiones mas actuales suelen consumir mas recursos de sistema asi que habra que ver que tal desempeño tiene cuando actualicen la rom en telefonos poco potentes una vez que ya tenemos la rom descomprimida el tiempo que tarda en abrir y entrar a esta version de android es de unos 10 segundos en este telefono que es un xiaomi mi 8 con snapdragon 845 y 6gb de ram y que podemos hacer con este segundo sistema android pues podemos instalar otro whatsapp si por ejemplo tienes dos cuentas o cualquier aplicacion que queramos tener doble pues la instalamos aqui ya sea desde google play que deberemos iniciar sesion con nuestra cuenta o una tienda alternativa como tenemos permisos root tambien podemos usar aplicaciones que requieren de permisos root como esta que sirve para cambiar el identificador del telefono muy util en el caso que estais baneados en algun servidor de juegos pues podeis cambiar la id del telefono desde aqui tambien os digo que no todas las aplicaciones que requieren permisos root van a funcionar por ejemplo las aplicaciones para desvelar contraseñas wifi no funcionan de momento y hay que tener en cuenta que el emulador esta en fase beta aun lleva poco tiempo en google play pero ya es un buen comienzo todo lo que es capaz de hacer para activar el root vamos a informacion del telefono pulsamos 7 veces sobre numero de compilacion y en el menu de ajustes nos aparecera las opciones de desarrollador que si entramos en ellas vemos la opcion root y una vez que hemos activado esta opcion salimos de la aplicacion y volvemos a entrar ya con root tenemos dos cortinas de notificaciones la nuestra accesible desde arriba del todo y la de android 5.1 desde un poquito mas abajo desde esta aplicacion nativa podemos pasar aplicaciones de nuestro sistema android original a este que está emulado o viceversa tambien desde android emulado a nuestro y desde el boton de acceso directo podemos poner el emulador en una ventana flotante y asi tener en pantalla ambos sistemas a la vez la verdad que es una aplicacion que merece la pena instalar y ver como evoluciona pues el potencial que puede llegar a tener es bestial si los desarrolladores consiguen que funcionen todas las aplicaciones con permisos root bueno chicos espero os haya gustado esta aplicacion si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video